En 2003, un sueco y un danés tuvieron una maravillosa idea, crear una herramienta tecnológica que permitiera comunicaciones de voz gratuita. Me imagino que ya saben de qué les hablo. Así es, Skype. La primera llamada de Skype se hizo desde un ordenador en abril de 2003. En Datotic les hablaremos de las cifras que hacen de Skype un gigante de las comunicaciones. En 2005, dos años después de su lanzamiento, los propietarios decidieron venderlo por 2.600 millones de dólares a eBay. Posteriormente, en 2011, Microsoft compró la compañía por 8.500 millones de dólares. En 2012, Microsoft cerró Messenger y lo integró con Skype. Hoy en día es utilizado por más de 300 millones de personas en el mundo, gracias a que la aplicación pasó de ser exclusiva para ordenadores y ahora se puede descargar en smartphones y tabletas. En 2013, a través de Skype, los usuarios hablaron 214 mil millones de minutos a nivel internacional, es decir, 40% del total de las llamadas internacionales, que se estima es de 547 millones de minutos. Desde 2003 hasta ahora, se ha hablado por Skype más de 1,4 billones de minutos. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!